Abrimos esta edición con el presidente chino Xi Jinping, quien afirmó que espera que la familia real británica continúe jugando un papel activo en la promoción de la amistad y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos de China y el Reino Unido. Durante el encuentro que tuvo lugar en Beijing, el mandatario chino le comunicó al príncipe Andrés que esperaba con ansias el fortalecimiento del apoyo público a las relaciones entre China y el Reino Unido. El presidente Xi expresó que este año marca el primer año de la era dorada de las relaciones entre China y el Reino Unido y que China trabajará junto al Reino Unido para impulsar los intercambios a todos los niveles, así como profundizar la cooperación. El presidente chino añadió que ambas partes deben incrementar los intercambios de alto nivel y profundizar la cooperación pragmática. Por su parte, el príncipe Andrés destacó que está dispuesto a trabajar con la parte china para impulsar los contactos entre personas y hacer brillar la era dorada. CCTV en Español.